La jugada, suelteras contra una, René, el segundo, René, René, ¡Gol! ¡Gol! Cuenta y busca dos más. Con este gol, 10 mujeres de escasos recursos recibirán apoyo para su desarrollo económico gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. A esto nos referíamos, ¿no? De que Tijuana entendiera lo que puede mostrar el buen fútbol que había hecho a lo largo de la temporada. No lo mostró en los primeros 45 minutos y aquí toda la jugada es de Alvarado. Por eso el abrazo de Cuellar.